¡Suscríbete al canal! No ha mencionado, no le ha dicho a sus pares de comisión directiva qué es lo que va a hacer, que si va a estar postulado o no. Me dicen, estuvimos averiguando hoy desde la producción de Telenoche, tiene un desgaste importante. Claro, estar cuatro años al frente de una institución tan importante como la de Arroyito, con lo que significa ese trajín que ha tenido Rosario Central con idas y venidas, hace también que él se replantee, así dicen allegados del vicepresidente Rosario Central, que haga un impas y que tiene que estar muy seguro, muy firme, de llegar a estar los próximos cuatro años al frente en el caso de que él se decida continuar y ser el candidato firme del oficierismo. Y si no, Lucero, bueno, con él pudimos hablar en la jornada del día de hoy, sonaba muy fuerte su nombre. Él dijo que primero tiene que aguardar, esperar la decisión, porque el número uno puesto para la lista oficialista es Sefarati, pero que si no, él está dispuesto a estar como candidato presidencial. También está Carloni, recordemos, pero el que corre hoy por hoy con más fuerza en su nombre sería este señor. Entonces, Martín Lucero, la semana que viene tiene que resolver su situación contractual, Luciano Sefarati. Si hay un apuro, hoy no lo hay todavía, de sus pares de comisión directiva, lo hará lo antes posible. Pero me dicen que en las próximas horas ya se decide el futuro de Sefarati. Si va a ser candidato e inclusive si va a continuar en la comisión directiva de las próximas elecciones. Cambiamos de tema, lo futbolístico, hay que resolver muchos temas. Estos miembros de comisión directiva, Mauro Ceto, ya sabemos que Bausa ya ha pedido nombres. Domínguez, el arquero de Colón de Santa Fe, casi ya descartadísimo. San Pedri, ¿qué va a pasar? ¿Se queda o no? Me dicen que no va a continuar. ¿Y qué pasa ahora ya con el futuro? Porque ya trajeron un jugador en el puesto de Ferrari. Bueno, algunos dirigentes, y te diría que es la mayoría de la comisión directiva, quieren ofrecerle directamente a Ferrari que se quede en la institución, no como profesional. ¿Pero cómo sería esto? ¿Ayudar? Sí. Ferrari que esté en las divisiones inferiores, ya no le van a renovar el contrato como futbolista. Hoy pude hablar con Ferrari, está de vacaciones, recién regresa la semana que viene y me dijo, mira, yo estoy muy bien físicamente, obviamente que tengo muchas ganas de continuar en Rosario Central, no importa que me hayan traído un jugador en mi puesto, yo si la tengo que pelear, la voy a pelear, me quiero quedar como jugador. Pero, todo va a depender de la charla que mantenga la semana que viene, personalmente con el Pato en Bausa. Si él pretende que yo me quede a pelear un puesto y le voy a hacer útil al equipo como jugador, me quedo. Si no, no voy a poner ningún estápulo y no me voy a quedar en Rosario Central.